¿Y qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, madre mía amigos En el día de hoy os voy a enseñar todos los juegos gratis que hay en Xbox One Y es que muchas veces amigos, pues compramos una consola Y qué pasa, cuando la compramos al igual con un juego con dos Pero nos gustaría probar más juegos, ¿vale? Y totalmente gratis y sin tener que pagar absolutamente nada Pues bien amigos, para acceder a eso tenéis que ir aquí a donde pone todos los juegos Luego os vais aquí arriba Y en clasificación de novedades Vamos a poner principales gratis Entonces aquí amigos nos van a salir Todos los títulos que están totalmente gratis Sin coste alguno Tenemos Destiny 2 Sí amigos, Destiny 2 está totalmente gratis Y es un juegazo Luego tenemos Fortnite Tenemos Vigor Apex Legends War Thunder Virtual Villagers Origins Dogs Five Planet Luego tenemos aquí también Roblox War Face Closeout Resident Evil Reversion 2 Luego también tenemos una prueba de Battlefield 5 Aquí tenemos por ejemplo Hitman 2 El pack de inicio gratuito Aquí tenemos Smite Warframen Paradise Es que tenemos un montón de títulos que podemos jugar totalmente gratis Como este Pinball The Of Alive 6 Aquí tenemos Real Royal The Walking Dead Hostia Es que tenemos un montón de juegos para probar Como Tera Killer Instinct Life is Strange Aquí tenemos más títulos Pinball FX3 Frozen Es que tenemos de todos los géneros Defense 2050 DC Universe Online Aquí tenemos Powerstar Golf Hostia Es que Path of Steel Pinball Arcade Dangerous Defense 2 Fallout Minion Masters Un montón de títulos amigos Un montón de títulos que podéis probar totalmente gratis Sin coste Sin coste alguno Aquí tenemos The Of Alive 5 Si es que como podéis ver O sea la lista es bastante grande O sea tenéis aquí un montón de títulos Que podéis probar totalmente gratis amigos Totalmente gratis Y si es bien cierto vale Que muchos de estos títulos pues no son el juego completo Que son pruebas Vale Pero otros tantos si que son los títulos completos eh Como el Fortnite y todo esto Apex Legends Vigor y todos estos Muchos títulos están bastante completos La verdad Para ser totalmente gratis sinceramente Y desde mi punto de vista pues esto está totalmente de lujo El hecho de que puedas probar todos estos títulos a coste celo Y es que la verdad muchas veces pues no tenemos a que jugar Y con esto pues aquí os aseguro Que muchos de estos títulos os van a sorprender eh Como por ejemplo Resident Evil Revelation 2 Que el hecho es que te deja jugar creo que es al primer episodio Y es un título que está muy pero que muy guapo Luego tenemos también el Roblox A mi personalmente es un juego que me gusta bastante Luego tenemos Hitman 2 Que lo puedes probar totalmente gratis El The Of Alive 6 Kinellistin Que es un juegazo de lucha O sea la verdad es que Buah Tenéis aquí horas y horas de diversión Totalmente gratis amigos Totalmente gratis Y bueno hasta aquí el vídeo Espero que reventéis el botón de like Que compartáis el vídeo Para que todos nuestros hermanos de Xbox Se enteren de esta noticia Dejadme en los comentarios Si vosotros alguna vez habéis probado Alguno de estos títulos Totalmente gratis Y como dirían los fanboys de Sony al TT Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Adiós